El presidente ha anunciado la puesta en alquiler de más viviendas de nueva construcción y rehabilitación financiadas con 4.000 millones de los fondos europeos. 43.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible que se suman a las 50.000 procedentes de las arepas. La noticia fue recibida con escepticismo por la oposición que cargó especialmente contra la alianza con Marruecos calificado por Sánchez de País Amigo y Aliado. ¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? ¿Sí o no? Es decir, nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España. Supongo que usted aprovechará la réplica para decir si esto es cierto o no. ¿O va a dejar que la duda... Ha conseguido parar la inmigración desde Marruecos a costa de vender el Sáhara. Está poniendo en juego el futuro de mi tierra canaria y de Ceuta y Melilla. Durante su réplica el presidente admitió algunas hojas de ruta con el país a la agüita. Y sobre el espacio aéreo, bueno, pues de lo que estamos hablando es de dialogar para mejorar la gestión. Otro asunto de actualidad es la vuelta del rey emérito, del que Bildu pide... ...que el gobierno realmente le quite ese título de rey que tiene todavía, porque es emérito, pero sigue siendo rey. También en los pasillos, con la vista puesta en la reforma de la ley del sí es sí, Podemos le hace un llamamiento a Sánchez. Que se rectifique porque sería la primera reforma antifeminista que se lleva a cabo en España. En su comparecencia el presidente también destacó que en los consejos europeos se han apoyado las reformas para el saneamiento de las cuentas públicas y el pacto de inmigración y asilo. El empleo ha crecido en casi 300.000 afiliados y afiliadas.